Como un arroz 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 ¡Ole! Junto a su recafloria Quiere ocultar a su dolor La rosa de su alegría De nuevo se marchitó Porque aquel gitano que tanto quería Del brazo de otra la vio pasear Y sintió en su pecho un dolor de muerte Y a los cuatro vientos la niña cantó Campanero, campanero Del barrio de la Merced Que repica en tu campana Que se ha muerto mi querer Dile que llore conmigo Porque de pena Me muero Viese a volar la campana Campanero ¡Ay! 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 ¡Campanero! ¡Ay! 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 ¡Ay!